Y ahora, directamente desde los estudios Colping DF en la Ciudad de México, les presentamos a una mujer aguerrida, polémica, sin miedo a la verdad, la amiga de América Latina. Les invita a su talk show totalmente en vivo, casos totalmente reales, según ella, ¿verdad? Porque es una mujer que habla con la verdad, que habla sin pelos en la lengua, porque se los depila. Desde los estudios Colping en la Ciudad de México, con ustedes, Paula de Aquí. ¡Hola mi público! ¿Cómo están ahí en casa? Mi Latinoamérica hermosa. Un beso. Mi México adorado, un México lindo que tanto quiero. Que yo soy mexicano a pesar de que haya nacido en otro lugar. Hoy les tengo un caso, un caso de veras que los va a dejar con los pelos de punta. Así es, así es. Ustedes, ustedes imagínense que su mamá les quiere hacer su vida. Quieren que sea lo que ella quiere. Imagínense. Hoy, en el caso de hoy, vamos a ver la historia. Mi mamá quiere que sea artista y yo no lo quiero. ¡Pausa y volvemos! ¡Bravo! Dos. Hola, pues bien. Vamos al caso, entonces. Vamos con nuestra primera invitada. Ella dice que su mamá quiere manipular su vida. Y ella dice que no planea hacer eso. ¡Vamos! ¡Corre videotapel! Hola señorita Paula, mi nombre es Juana Concepción Pero todos me dicen que He venido aquí a su programa para denunciar a mi madre Decir que ella solamente me sobreexplota Que quiere que yo le pague todo por mi talento señorita Paula Y ya estoy harta Yo, yo tengo otro sueño señorita Paula Siempre he querido estar en una casa grande y enorme Ser parte de ella Yo quiero ser la sirvienta de esa casa señorita Paula Pero ella no me deja Otra cosa que también ya me tiene harta Es que nunca me deja tener novio Por eso vengo a acudir a su ayuda señorita Para que usted me ayude a no ser maltratada ya por mi madre Muy bien, entonces Que pase Juana Concepción Rosas La hija que quiere ser independiente de su madre Claro que sí Claro que sí Seguridad, seguridad Mira, mira Mira, siéntate, siéntate Mira Cuéntame, cuéntame tu caso Que tanto, tanto me interesa Este, ayudarte en este caso Que tu mamá quiere que tú seas artista Y tú no quieres ¿Verdad? No señorita Paula Lo que pasa es que cuando nací me dio mucho talento Y la verdad pues es que sí Y como me hizo muy bonita Quiere, quiere sobreexplotarme Y quiere que sea actriz Quiere sobreexplotarte ¿Hace cuánto ocurre esto? Pues desde el primer comercial de guerra señorita ¿Y cuánto recibiste de ese comercial? Pues yo nada señorita ¡Nada! Entonces tu mamá es una flotadora Ah, si bien señorita Todo se lo gasta en sus cremas ¿Cómo es posible? La crema para los tacos Es una tragona De verdad, ¿verdad? ¿O cuál es la crema? También una de sus cirugías Y todo que se ha hecho señorita Todavía se aprovecha de ella Y se hace cirugía con el dinero del comercial ¿Cómo es posible? Pobrecita, pobrecita niña No, no te preocupes Vamos a ver este caso Así ya es Quiero que me acude señorita Paula, por favor Porque ya no aguanto Me trae metida en casting Siempre con señores Y no recibo ni un peso señorita Por Dios, por Dios Qué horror Mira, entonces vamos Vamos a ver Vamos a ver cómo resolvemos esta cuestión ¿Ok? Tu mamá se llama Purificación Rosa Ella es de la Ciudad de México Y según entiendo Se dedica a beber A vender memelas Sí, así es ¿Verdad? Ok Pues bueno Vamos a ver lo que dice la madre Pase videotrip Señorita Paula Yo soy Purificación Rosa Y vengo a que me ayude Señorita Paula Tengo una hija Ay, qué barbaridad Una hija tan ingrata Señorita Paula Tan ingrata Que no me quiere mantener Y yo con estos achaques Yo era tan bella Tan bella Señorita Paula Y perdí mi belleza Cuando la tuve Señorita Paula Que quiero que sea una gran actriz Y no quiere trabajar Señorita Paula No se quiere ir con los señores Hacer los casting Que porque se tiene que quitar la ropa Ay, señorita Paula Yo ya no sé qué hacer Yo quisiera que usted me ayudara Por favor, ayúdeme Entonces Que pase Que pase la mamá A ver, a ver, a ver Espérate Espérate Aquí estamos Mírame Estamos en un programa familiar Es un programa familiar Así que no quiero violencia Violencia No quiero perradas aquí Siéntese 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 Ay, señorita Paula Es que usted no sabe Como sufre Señorita Paula Esta niña Esta niña Me hace sufrir Está ingrata Señorita Paula Si Yo la cuide desde chiquita Desde chiquita Le vi de comer Le la tapé La bañaba Señorita Paula Y ahorita No quiere estar acá Señorita Paula Y mire, mire Señorita Paula Ya necesita un implante No quiere trabajar Señorita Paula A ver, a ver Un momento Un momento Usted quiere que su hija La mantenga usted Para que usted se ponga Implantes y demás Señorita Paula A ver, a ver Vamos a poner las cosas Que raro Tú Quieres dinero Para levantarte las chichis Sí, señorita Paula Siempre me hace Y a mí Pues espera Señorita Ya No, no No, no No, no No, no Pero a ver Yo lo que entiendo Es que Ella puede hacer Lo que quiera De suya Un reverendo Pepino Y si se quiere Operar de hombre Y tener Pilín Y todas las cosas Es su problema Porque Ya cuando tienen Esta edad Ya no es nuestro problema Digo Señorita Paula Pero yo la mantuve Señorita Paula Me salió re bonita Ah, bueno Eso se nota Señorita Paula Tiene que trabajar De aquí Señorita Paula Para mantenerme ¿Usted cree que Con otro trabajo Le va a salir Para mis Para mis cremas Tan caras De parís Señorita No, no Perdón Señorita Paula A ver Pues bueno Vamos a ver Este caso Está muy complicado Pues bueno Vamos a ver Cómo se resuelve Pausa Y volvemos ¿Dónde está Esta desgraciada De la investigadora? A ver Venga para acá Ven para acá ¿Qué pasó Señorita Paula? A ver A ver niña A ver niña ¿Eh? Quiero que me escuchen Muy bien Este caso Este caso Que anda mostrando No tiene nada No tiene emoción No tiene surpenso No tiene drama No tiene nada Es una porquería Para eso te pago Para que me traigas Estas cosas A una mujer Acá Que están viendo Alpeimada Y una niña presumida Y nada Nada No hay romance No hay sexo No hay nada que venda No hay rating A ver A ver mírame Mírame Quiero que arregles Esto ¿Eh? Quiero que arregles Esto Ajá No sé ¿Cómo le vas a hacer? A ver si te agarras A alguien del público Le pagas Le pagas Sus 500 pesos Y si se pone roñoso Hasta defensa ¿Ok? Como estas dos ¿Y qué hago? ¿Qué le dijo? Pues no sé No sé Resuélvelo A ver si Si hay algún Enredo amoroso Entre ellos Algo así Tú tienes que resolverlo No yo ¿Eh? Tú tienes que resolverlo ¿Y ahora qué haré? Muy amor Señor Venga 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 Usted Usted El de la gordita Sí Venga 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 Aquí Mira Señor Es que nos hace falta Tener un caso más Interesante ¿Quiere participar? Híjoles no señorita Mire Le damos una despensa Y no No la neta Es que yo Mire Mire Le damos hasta un carrito Con salchipulpos ¿Con qué? De salchipulpos Para que vende Allá en la esquina Acá Ah Pues estaría Pero yo ¿Qué tengo que hacer? Pues usted va a ser Como que es el esposo De la señora Pero que se casó con ella Para estar junto a la hija Porque siempre está Enamorado de ella ¿De la ñora? No De la hija Ah Pues órale El esposo de la ñora Y novio de la Y que quiere a la hija Pero Órale Pues nomás Porque De 500 pesos ¿Segura? Sí Pero por Adela Porque luego Sí, sí Anda, anda Ya ¿Sí? Sí, sí Ok ¿Y dos? ¿Dos? ¿Ya? ¿Ya? Ya Hola, pues Hola, ¿cómo están? Pues yo soy este Pues Hugo Vos López Y la verdad es que Pues yo estoy aquí porque Pues la verdad Me ofrecieron 500 pesos Y la despensa ¡Eso no! Sí, quiero decir Sí, quiero decir que este Pues yo estoy de acuerdo Con mi Con mi A ver, cortate No tienes que decir Lo que te prometimos Solamente tienes que decir El caso Tú eres esposo De purificación Y estás enamorada De ella ¿Dónde la conociste? Punto Ya no digas Nada más que si Nada Si no te vamos a dar nada ¿Va? Tres Dos Uno Hola, ¿qué tal? Pues este Yo soy Hugo Vos López Dos Uno Hola ¿Cómo estás?